La exquisita decoración que Flor de la Quinta eligió para su mesa navideña. Una vez más se evidenció el buen gusto que tiene la presentadora de televisión. Hace menos de 24 horas, Flor de la Quinta se dispuso a celebrar el último mes del año con sus más allegados. En busca de llevar a cabo ese propósito, la presentadora de televisión organizó una cena. Por el momento, se desconoce el menú que la profesional sirvió durante la noche buena, pero gracias a las imágenes que colgó en Instagram, se pudo concluir que no sería una comida cualquiera. Tal como se aprecia en las fotos que adjuntó este medio, Flor de la Quinta armó una gran mesa que, posteriormente, decoró con plantas artificiales y velas. En ese sentido, Florencia usó el blanco, el plateado y el dorado para denotar elegancia, luminosidad y sutileza en el ambiente. También, la conductora de intrusos sacó a relucir la vajilla de porcelana que posee con copas de cristal a juego. Finalmente, Flor optó por poner una luz cálida para ambientar la decoración que decidió crear. Con todo lo ya mencionado, la profesional demostró, una vez más, su buen gusto. Cabe mencionar que la actriz suele llamar, constantemente, la atención por los atuendos que usan el piso de intrusos y, ahora con la cena navideña, evidenció que sus gustos también transcienden a la decoración de interiores en ciertas ocasiones. Un reencuentro inesperado. Durante el 2021, Jorge Real abandonó la conducción de intrusos para emprender un nuevo proyecto que posteriormente fracasó. Aún así, el papá de Morreal no regresó a dicho formato y emprendió un nuevo camino lejos de América TV. Por tal motivo, la producción de intrusos contrató a Rodrigo Lusich y Adrián Payares para que se encargaran del formato. Como ya es sabido, ambos hicieron lo debido, pero en el 2022, ellos también se desvincularon del Grupo América para abordar en el 13. Tras ese revuelo, en intrusos contactaron a Flor de la Quinta y ella accedió a encargarse del espacio. Ahora bien, gracias al esfuerzo y la dedicación de la comediante, Hoy el programa en cuestión se posiciona con un buen rating dentro de la pantalla chica y todo parece indicar que tales números podrían mejorar en el 2023. Mientras el escenario se define, Flor sostuvo un inesperado encuentro con Jorge Real y compartió la foto en Instagram. ¡Feliz Navidad para Taz! Lindo encuentro con Real. Cerrando un maravilloso año, escribió la vedette al pie de la ya mencionada postal. Gracias por ver. Suscríbete a este canal y deja un comentario a continuación.